Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robros Pedales, aquí estamos con una rutina, lo que llamo la rutina oculta porque no, no, la estaba, como decirle, no estaba grabando esta rutina, es la única rutina que no grabo cuando estoy entrenando, prácticamente todas las rutinas que yo entreno las grabo pero no la había grabado anteriormente porque quería ver un poquito de resultados he estado comenzando a tener resultados después más o menos unos dos meses, dos meses y medio que la estaba usando y bueno, quiero compartirla con ustedes aquí, de todas maneras no se preocupen la rutina va a estar por escrito debajo de la descripción del video para quien quiera usarla o hacer uso de ella esta rutina de pierna es muy diferente a cualquier otra rutina que yo hago porque ya lo voy a explicar que es lo que sucede aquí yo hago un músculo a la semana o un músculo diario, es lo mismo entonces, ¿qué sucede? ya después que termino mi rutina de la semana, vuelvo inmediatamente a hacer piernas entonces, ¿qué significa esto? que yo hago piernas más que el resto del cuerpo le dedico más tiempo a las piernas que el resto del cuerpo ¿por qué? ¿cuál es la razón? desarrollar las piernas de manera natural no es fácil, amigos todavía usuarios de esteroides tienen problemas para desarrollar las piernas se pueden imaginar las personas que quieren desarrollar las piernas de manera natural entonces, ¿qué pasa? a veces la genética, bueno, mucha gente tiene genética y puede desarrollar las piernas sin ningún problema pero no todos tienen ese, como se dice, ese gran regalo genético de Dios entonces, les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo aquí y miren, un estudio que hicieron unos atletas en Estados Unidos trataron de hacer extensiones de piernas por dos meses la máquina de extensiones de piernas sentado la congestión que ustedes obtienen haciendo extensiones de piernas es bárbara yo no sé si ustedes lo han intentado anteriormente hagan unas 4 o 5 series de 30 repeticiones y van a ver cómo llenan de sangre los cuádriceps pero en ese experimento que ellos hicieron en dos meses haciendo nada más extensión de piernas para los cuádriceps no lograron ni siquiera ganar un solo centímetro de músculos entonces, ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado que realmente cuando ustedes hacen piernas las piernas no se congestionan como se congestiona el resto del músculo o los restos de los músculos entonces, ¿qué es lo que vengo yo haciendo aquí? es tratando de hacer unas super series de máquinas de aductores con sentadillas solo hago 3 series me explico, 2 series de calentamiento en aductores con 2 series de calentamiento en super series entre aductores y sentadillas con la barra y después voy haciendo 3 series de aductores con sentadillas aumentando el peso en cada serie mantengo las series de aductores en 50 repeticiones escúchese bien, 50 repeticiones aumentando el peso y manteniendo esas 50 repeticiones ahora, las sentadillas, 30 repeticiones después que comienzo a ponerle peso hago 12, este con 2 discos comienzo con 2 discos de 45 libras de cada lado ¿por qué no hago más con más peso? porque quiero de verdad enfocarme en las piernas en llenar todas las piernas de sangre eso es lo que quiero cuando ya le metes mucho peso mucho peso, exageradamente ya comienzan a intervenir otros músculos y lo que queremos aquí es que los cuádrices se llenen de sangre para poder trabajarlos y llegar a lograr la hipertrofia que queremos aquí, véanse bien esta es la última serie que estoy haciendo además, esta es otra cosa que hay que tomar en cuenta que cuando ustedes vienen de hacer un ejercicio como aductores ya viene bastante congestionado lo que es la parte de la cadera entonces ya cuando van a hacer sentadillas ya están un poco cansados entonces, véanse bien aquí con este poco peso que tengo puedo hacer esas 20 repeticiones concentrado puedo bajar todo lo que debo bajar y subir todo lo que debo subir ahora no hago más de 3 series ¿por qué? porque el entrenamiento se trata de que sea intensivo ya cuando ustedes hacen más de 3 series van a descansar más y se van a tardar más ahora, si ustedes ven aquí el resultado ya los voy a mostrar esto es lo que he logrado naturalmente es un desarrollo decente ustedes ven una curvatura aquí en la parte externa de las piernas y bueno se ha logrado lo que he querido se puede lograr más pero no traté de hacer este video mucho antes de lo que lo debí haber hecho esperando no esperé los resultados que de verdad debía haber esperado porque posiblemente comience una nueva etapa en el canal y una nueva etapa en mi entrenamiento y bueno lo más seguro es que ya no vaya a ser más natural entonces quería yo tratar de darles este video para poder demostrarles que si se pueden desarrollar las piernas de manera natural si lo hacía después más adelante ya no iba a tener sentido entonces lo que pueda funcionar para mí depende puede funcionar para ustedes también entonces espero que les haya gustado este video traten de trabajar las piernas más que el resto del cuerpo para poder tener los resultados que ustedes realmente quieren obtener se despide aquí Robert Ospedales paz y amor